¿Es de Barranquilla o es de Soledad? Este es el nuevo esporte. No, el pico no, el pico cuando nació nació es de Soledad. Es Soledad. Toda la vida hace... ¿Tiene su placa Soledad? Toda la vida hace Soledad. Es como yo, yo soy de Aracataca y vivo en Barranquilla. ¿De dónde eres? De Aracataca. O sea que tú eres de Aracataca. De Gabriel. ¿De Aracataca? Porque tampoco es por la cédula, porque la cédula mía va a ser aquí en Baranoa. Ah, no, entonces tú estás de Baranoa, mía. ¿Han tenido, han tenido, han tenido, han tenido, han tenido. La segunda dice nacido en Aracataca. No, nacido, pero, pero. Me tocó sacarle en Baranoa porque no había, en esos días no había papelería en Barranquilla. Vea, si se cierra Barranquilla y dicen los que no son de Barranquilla se me van, usted se va. Usted se va, usted no me deja. Tiro datos, te tiro datos. Pájale el micrófono. Resulta que a nivel mundial se ha creado una polémica. ¿A nivel mundial? Una polémica. ¿Cuál es la polémica? La polémica está en que los sonidos de antes y los sonidos de ahora se ha presentado esa discusión de que yo las he escuchado todos los comentarios de distintas partes del mundo. Y yo dije, yo no voy a opinar. A mí no me gusta opinar así hasta no tener miedo, pero yo voy a hacer la prueba. Sí, porque ¿cómo haces tú hoy en día para decir, no, el sonido de antes era mejor o el sonido de hoy es mejor, pero no lo puedes comparar? Total. Cierto. La única forma es comparándolo. Pero yo mañana, mañana voy a traer parte del sonido que teníamos en el escorpio en los años 2000 y lo voy a poner. Ese escorpio guapiaba. Papi, te lo voy a poner. No, no te lo puedo traer todo, pero voy a poner una parte. Ah, va a poner una torre. Vamos a comparar lo que es el sonido de antes con el sonido de ahora. Van a venir los técnicos que van a medir, van a quitar. O sea, vamos a ver dos escorpios. No, no son dos escorpios. Van a ver una torre del escorpión viejo y una torre del escorpión viejo y vamos a comparar. Vamos a tratar de sacarte dudas. Primero convencerme yo, porque tampoco te puedo decir yo, no, que antes era mejor que hoy, no. Eso es muy difícil. César, ¿y los parlantes que trae aquello son unos parlantes de la época? No, no, tengo que compararlos con parlantes iguales. Ah, ya bien. Si no puedo traer parlantes de 140 de JBL ahora, no te lo vamos a conseguir. Tenemos MT, MT, las mismas referencias, las mismas características. O sea, lo que va a cambiar. Pero para todo el baile se va temprano. No, eso lo vamos a poner temprano ahí, tipo 9, 10 de la mañana y vamos a ver qué pasa. Porque es que no, es que no, ni yo estoy seguro de qué puede pasar. O sea, pero que eso no lo va a ver la persona que viene al baile, sino el que viene. No, eso va a estar ahí. Exhibición. Va a estar ahí exhibición y si quieres sonar, lo ponemos a sonar. ¡Claro! Pero él va a sonar, él va a sonar en el momento de la prueba. Él va a sonar. Tenemos el espacio ustedes. No, yo quise aprovechar la oportunidad de hoy. Usted no sabe cuánto me tocó correr y sudar para que ese equipo estuviera listo aquí hoy en día. Y la gente está, o sea, el escorpiano neto, así como lo es Jimmy, que es escorpiano, mejor dicho, al 100. Mandi. No, Mandi, no, Mandi, Kikita. Yo soy verde, yo soy verde. El depa ni es escorpiano. Hoy, hoy se siente orgulloso de tu pipo y sientes tú como que un compromiso con el público de que mañana tienes que votar a todas. No, no, nosotros cada vez que actuamos tenemos que votar a todas.